¡Qué buena está la cimba! ¡Qué buena está la cimba! ¡Suscríbete! Que buena esta la jimba, ay ven, ay ven a guarachar Que buena esta la jimba, pimba sabrosa para bailar Que buena esta la jimba, ay no, 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 no te quiero ir sentar Que buena esta la jimba, ay ven, ay ven a gozar Que buena esta la jimba, que yo te dije que venía y me vengo a quedar Que buena esta la jimba, con Isidro mi pimba, que buena esta Timba, timba, ay ven Y vuelve Y vuelve